Amigos, me despido con esta canción que se llama Cuando quieras regresar con los telefonistas. Gracias por haberme acompañado. Buenas noches. Hasta pronto. Descansen. Polo romántico. Incurable. Buenas noches. Para que nunca pienses que no extraño tus besos, que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo. Yo beso tu retrato cada vez que lo veo, para que nunca pienses que yo ya no te quiero, Para que no me olvides, te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma, le pido adiós por ti, mi amor. Cuando te despediste, me miraste con lástima, parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima. Eran dos gotas de agua, que caían del cielo, para que nunca pienses que yo ya no te quiero, Para que no me olvides, te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma, Le pido adiós por ti, mi amor. Estoy muy triste, tú lo estás viendo, y es que tu adiós, no lo puedo aceptar, Solo sé que te amo, y que te estaré esperando, cuando quieras regresar. Para que no me olvides, te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma, Le pido adiós por ti, amor. Amor 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 Amor